Ha ido fallo ahí, que lo vamos a ver claro. Va a comenzar. Parte de las cosas principales por las cuales me renta un apartamento es por la privacidad, Evelyn. Si pongo un balcón frente al otro, como que yo hablo y me escuchan. Entonces ahí hay un problema grave, ¿me entendió? ¿Qué va a pasar? Que yo me pongo en ese balcón y tengo al otro al frente y no sé la privacidad. Una, que me ven, y otra, que me oyen. Entonces ya los quiero pagar mucho. ¿Tienen que ver con el tamaño del apartamento? No. Tienen que ver que no he tomado, esos son los principales. Esas son grandes. Esas son grandes. Otra cosa que veo en este, que no debe de pasar en aquel, en que solamente subieron uno, dos, tres, tres pisos. De este lado, voy a hablar de este lado. Si yo sé que puedo subir cuatro, en mi estructura, aunque me quepan tres apartamentos, yo tengo que tratar de llevarlo a cinco, al tope que me permite ayuntamiento. ¿Por qué llevarlo a cinco? Porque yo voy a hacer un penjago aquí, que es igual a uno, otro penjago aquí, que es igual a dos, y otro apartamento aquí, que es igual a tres. Tres parqueos, dos penjagos. Internamente son penjagos, pero si los voy a colocar para el B&B, si los voy a colocar para la renta así, yo rento aquí o rento aquí. Rento aquí o rento aquí, porque no es una renta tradicional. Es una renta de una semana o dos semanas, que es muy diferente a todo lo que hay por aquí. No me puedo ir a la renta criolla, porque la renta criolla va a tener competencia. Entonces, si una renta, lo que está pasando es que, ante ayuntamiento, yo voy a hacer un edificio que tiene cuatro pisos. O sea, que literalmente llega hasta aquí. Porque de aquí, del nivel, esto es una persona, para yo subir al tercero, voy a subir internamente. La escalera va a estar dentro del penjago. Ayuntamiento me va a decir, Calderón, el edificio que te pueda probar, es un edificio que sea de cuatro pisos. Uno, dos, tres, cuatro. Pero el mismo cuarto es un penjago. O sea, que la escalera en común llega hasta aquí. La escalera en común llega hasta aquí. Ahora, dentro de ese edificio yo sí puedo meter otro. Entonces, alquilo la mitad, la otra mitad, otro penjago, otra mitad, entonces con tres. Dime acá, ¿no podemos hacer algo como yo he visto en los videos de usted, el parqueo en el primer piso? Sí, le voy a decir cómo. Ahora vamos a parquear el terreno. Le voy a explicar cómo. Como se vea, porque por ejemplo, en este. Ah, miren, yo tengo el agua aquí ya. Yo tengo el agua aquí. Por ejemplo, vamos para acá adentro. Vamos a seguir con los mosquitos, venga. Entonces, a mí me interesa saber que en la medida que yo meto más apartamento aquí, el negocio se vuelve más grande para mí. Claro. Yo me voy a olvidar que tú este espacio me lo regalaron. Eso nos quita que yo no lo aprovecho el 100%. Yo me voy a olvidar de eso. Lo que yo sí voy a tratar de hacer es un tipo de apartamento en donde yo aproveche cada piso. Por ejemplo, si yo analizo todo y cada uno de los proyectos que hay aquí, la regla dice que yo alquilo un apartamento y ese apartamento dice que viene con el parqueo. Entonces yo digo, no. Si el edificio es mío, con mi dinero, yo alquilo por un lado el apartamento y quien quiera parqueo lo alquilo aparte. Ok. Porque puede ser que tenga gente que sí se me quiera mudar, mayor de edad, que no manejan, que me van a tener un parqueo vacío. Y ese parqueo yo se lo puedo alquilar al de al lado o al de al lado o al vecino. Entonces yo tengo que convertir este activo en una renta independiente. Y lo que pasa aquí en el edificio va a tener entonces también otro tipo de renta diferente. Aquí en este edificio, si lo hacemos en un volumen, el edificio es así. Uy, los mosquitos. Es conmigo hoy. A mí no. Si lo veo en un edificio, ay no, vengan, 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 porque voy a acabar conmigo. Si lo veo en un edificio, estos parqueos que van hasta aquí y los apartamentos que van hasta aquí, si yo quiero aprovechar estos tres parqueos al máximo, no puedo ser apartamento de un piso, tengo que ser apartamento de dos, porque el ayuntamiento me va a decir por cada apartamento un parqueo. Entonces, ¿qué hago? Que en vez de hacer apartamentos de 70 metros, hago apartamentos del doble, 160 metros o 200 metros, pero lo que me dé más volumen, pero que sean de dos pisos. Ya entiendo. ¿Me entendió? Lo entendí. Ahora sí. Entonces, al tener más volumen, lo que estoy aprovechando el volumen que puedo meter para arriba. Todo esto que está por aquí, es de aquel, lo que vi por ahí. Víjense, la más tiene tres pisos, vamos a ver. Les voy a decir cuál fue el fallo de ese. Ven, si yo voy a hacer un parqueo, yo necesito tener un lado donde voy a poner los parqueos, de fondo. Supongamos que esto es una persona, que esto va a tener un tamaño, ¿verdad? Sí. Y así mismo necesito otro espacio para yo poder entrar al vehículo y parquearme. Para que eso funcione, este parqueo que va a estar aquí el vehículo, debe de tener 2.50 metros, perdón, debe de tener 5 metros aquí, 5 metros de largo y 2.50 de profundidad. Pero el ancho de retiro, según la norma de la curva, aquí la curva, debe de tener por lo menos 6 metros y medio. Ok. Cuando yo sumo 6 metros y medio, más los 5 metros, ¿cuántos tenemos ahí? 11, 11 y medio. Aquí tenemos 11 y medio. Y el terreno, cuando lo miro con el láser de aquí a allá, me da 9.50. Por un chinchín. Entonces, eso es lo que me impide. Si lo hago así, lo que va a pasar es que de la pared, de la pared, si yo cuento, lo voy a contar así, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. El carro me va a llevar de aquí a la pared y con esa anchura no procede, se le va a dificultar. Si fuera un poquitico más, si tuviéramos por lo menos, no 9 y medio, si no tuviéramos 2 metros más, uf, entramos. Y es para arriba entonces. Pero en este caso específico no. Entonces, por eso, aquí en este ancho, descartamos esa posibilidad. Y tenemos que irnos con esta. Que es la que va a pasar, la que va a decir que de frente vamos a tener los parqueos. Entonces, si yo digo de frente, más o menos de aquí a allá, vamos a tener 1, 2, 3, 2 parqueos. Y ahí voy para arriba, ¿entendido? ¿Qué va a pasar con el penjado? Con este, vamos a hacer otra hoja, Evelyn. En el edificio, vamos a hacer un poquito más, pongamos que este es el edificio. Y que este es una persona, nosotros que estamos aquí. Parte de las cosas que van a hacer que este puesto sea bueno a nivel financiero, es que tanto yo construyo para arriba. Que tanto, ojalá aquí podamos hacer una torre de 40 pisos. Físicamente se puede, el Estado me dice que no. Pero se puede. Claro. Así es por subir, uf, subido, me va a poner un freno. Para todo el mundo. Entonces, si yo sé eso, el Estado tiene dos reglas. Aquí, a Calderón, aquí en Santiago, en esta zona específica, vamos a poder subir cuatro niveles. Si va a poner un quinto, no puede ser, sino que tiene que ser, este quinto nivel, tiene que ser un penjado. De manera que estos dos sean igual a un P1, un penjado. Y así yo te pruebo uno, dos, tres y cuatro pisos. Como nada más tengo aquí adelante, Evelyn, los tres parqueos, esto tiene que ser duple para que funcione. Duple en el sentido de que aquí tengo uno, tengo otro y uno particular. O puedo dejar uno doble abajo y uno como sea. Ok. Porque le voy a asignar a cada apartamento un parqueo. Sí. Internamente, como los apartamentos son míos, el edificio es mío, después yo me pongo de acuerdo con mis inquilinos que me van a alquilar por el B&B para yo alquilárselo por su total. Sí. O sea, de manera que entren a mi penjado y yo mi penjado, que tengo varias habitaciones, lo alquilo por habitaciones o por habitación común, hay muchos tipos de negocios, pero eso es lo que tiene que ser. Lo número dos, como van a ser para el B&B, van a alquilar Evelyn, un parqueo. No es que lo van a alquilar, en vez de irse para lo de él, para que está allí y pagar todo ese dinero, vengo para acá y me sale más barato. Otra cosa que tiene que pasar, este proyecto, las zonas que son de uso tienen que ser pequeñitas, clóset pequeños, porque van a venir por dos semanas. Sí. Si fuera para yo vivirlo, ah, no, pero ellos van a venir con dos maletas. Cuando usted entra al Odelpa, ¿qué le dan? Muy chiquitico, muy básico. Entonces, esto es un Odelpa aplatanado. ¿Qué es lo que no tiene el Odelpa que debe de tener este? Una, precio. Odelpa va a pagar 8 mil, 10 mil la noche. Ya, ya. Ya usted vio. Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, Odelpa me está pidiendo 10 mil pesos. ¿Qué es lo más particular que hace la gente? Ah, pero en la Torre de Evelyn, yo me puedo entrar por lo mío por 100 dólares de la mitad. Y tengo que, no lujo, tengo lo importante como para mí, como la comunidad. ¿Y cuál es una comunidad? La comunidad no tiene un piso de oro. Es que la Torre de Evelyn, ah, pues tiene internet incluido. Primero upselling, primero. El segundo, ah, que la Torre de Evelyn es amueblada. Ah, que ya tengo gas incluido. Ah, que tengo una gente que me lleve y me trae al aeropuerto. No tiene nada que ver con el edificio. Ah, que una fachada como que moderna, parecida. No a los gustos de aquí, nosotros como de mexicanos, sino a los gustos de allá. Ah, porque vienen de fuera, Estados Unidos, Europa. Exacto, hermano. Si hacemos la ingeniería inversa, vamos imaginando al revés. El proceso es como en español. Pues yo veo los upselling que tengo que poner aquí, que no pueden faltar. Porque muchas veces entendíamos que yo sé que necesito bajar el costo del edificio. Y hacer lo más atractivo se me rende más rápido. Antes yo entendía que lo más atractivo es decir que lo más bonito. Hay muchas dimensiones de atractivo. Entonces hay un atractivo que es muy cerca. Hay otro que es muy barato en comparación a lo que están al lado. Hay otro que es muy seguro, porque no conozco. Si puedo, no sé seguro, si no sentirme seguro, pues también es otro tipo de ese atractivo. Entonces voy cambiando el tener un piso caro de mármol por un apartamento que es muy seguro, porque yo sé que es uno de los miedos que ellos tienen. Voy cambiando la cocina de lujo por tener un precio por debajo de... O delpa, o de lo que tengo. Voy cambiando el baño precioso por materiales que aparentan caro. Porque una cosa es yo pagar la marca comercial. Yo voy a comprar este de mármol porque es un mármol que tiene una marca, un marketing, atrás. Y para poder venderlo tienen que asumir esos costos. Por un tipo de material que sea duradero, porque lo van a usar, entrar y salir mucho. Y voy cambiando, ojo aquí, la facilidad de pago. Muchos de los que están aquí, apartamentos que veo aquí en renta, tienen el Etero, se alquila. Pero ¿cómo pago si estoy en Alemania, estoy en Estados Unidos? Entonces no hay forma. No quieren entrar en el B&B porque es nuevo, no saben, no quieren amueblar. Y lógicamente ellos están frenados por el mercado. Tienen un potencial, tienen un diamante, una vela, abajo de la mesa. Nadie la ve. Entonces la manera que yo voy a subir la mesa es que... O sea, yo tengo que saber que ese hilo conductor, para yo pagarle a Evelyn, tiene que ser muy cómodo. Amazon gata millones, nada más así, ya. ¿Qué tenemos que hacer con Evelyn para que para yo rentar demasiado? Se puede interpretar que yo le puedo depositar a una cuenta del Banco de América allá, o el Chase, transferencia. ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo hacerlo por Paypal? Es por otra gente. ¿Qué tan fácil se me hace? Porque en la medida que se me hace fácil pagar a Evelyn, yo he acostado a las 10 de la noche en mi casa, buscando dos meses que me voy a quedar, lo veo, lo pago, y ahí mismo compro el ticket. No puedo comprar el ticket aéreo si no sabes cuándo me voy a quedar. Entonces, lo que veo mucha debilidad en estas propiedades, en todo lo que están aquí, es que son oro, está muy bien aprovechado, es una zona buena, pero ¿cómo lo hago? Ese edificio que estamos ahí, ¿cómo rento? ¿Dónde llevamos? No lo buscan y teniendo un encuentro. Yo sé, yo estuve con una loca buscando, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no encontró? Esa era la única manera. Entonces, la debilidad era eso, y es porque yo estoy aquí, tuve que venir aquí. ¿Y por qué? Entonces, me doy a entender. Yo entiendo lo que tú me haces. ¿Para que lo dejaban así? Sí, antes uno decía, este es un terreno como este, me lo regalaban los viejos y pasaban 20 años, un año, dos años, tres años, y estando en el área, nos decían, yo lo voy a construir porque no estoy allá. Y el terreno, psicológicamente, pasaba ahí, así. Aquí tenemos el terreno, aquí tenemos el dinero. Lo que pasaba que con él pasaba el tiempo, perdón, al revés, el terreno iba subiendo de valor. El mismo tipo se encargaba de que esta tierra se comierta como en oro. Y el dinero que yo tenía hace 20 años, ¿Se ha quedado ahí? Iba perdiendo valor, adquisitivo. Entonces, nos dábamos cuenta que la fórmula siempre va a ser convertir el dinero en bloc, que es lo que ustedes hacen allá, bienes raíces. Entonces, ahí al poder que nos va a convertir el dinero en bloc, se retiraban temprano. Pero cuando yo digo me quiero retirar, es igual a que no quiero trabajar y que esto trabaje por mí. Exactamente. Me levanto, me despuesito y tengo la nueva riqueza, que es el tiempo. Entonces, ah, tengo mucho dinero, mucho trabajo, mucho trabajo, pero no vivo. Entonces, tengo 200 mil dólares y no puedo gastarlo, porque es que no puedo. Si dejo esto, no funciona. Si la fórmula aquí está mal, yo voy a tener que luchar mucho. O sea, yo vengo aquí, miren lo que pasaba antes, hago el apartamento. Pero si le hicieron mal con filtraciones, tengo que luchar. Tengo que venir a reparar, pelear con los inquilinos. Tengo que... Si el agua, aquí la altura está bien, pero si el agua está bien, se me inunda a pelear, a luchar a mi tiempo. Si no son muy atractivos, también tengo que negociar demasiado para que se renten. Si no tengo papeles, pues también a pelear con los impuestos. Si no, si no, si no, si no. Y al final, tengo un edificio, pero que tengo un problema encima. ¿Me entendió? Porque cuando comenzaron a hacer proyectos, no pensaron mucho. Hay que resolver rápido. Y comité a morir. Yo les voy a mencionar aquí lo que me gusta de aquí y lo que no me gusta. Que no es que está mal, sino que hay que buscar la manera de eficientizarlo. En este ancho, cuando yo digo que el terreno tiene, por ejemplo, de ancho aquí, 9.73, vamos a ver. ¿Qué no me gusta? No me gusta. ¿Y qué sí me gusta? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Cuando yo tengo en el terreno suyo 9.73, lo que va a pasar es que yo voy a tener menos cantidad de parqueos. ¿Ya usted lo había visto? Yo tengo un video que digo que un parqueo, vamos a suponer que esto es un parqueo, debe tener como mínimo 2.50 según el ayuntamiento aquí de Santiago, o que igual, por una profundidad de 5 metros. Si tengo de aquí a aquí, de aquí allá al fondo, 27 metros, aproximadamente 27. Lo que estoy diciendo es que los 9.73 por los 27, me están dando los 2.50 metros cuadrados más o menos. Lo vamos a aplicar bien ahora, pero para el ejercicio, la medida buena es esta. Si digo que aquí tengo 9.73 y cada uno tiene que tener 2.50, ya yo sé que aquí voy a tener 1, 2 y casi. Pero no puedo usar 4 porque necesito uno de estos para poder entrar al edificio. Y aparte de entrar al edificio, también necesito, en esa misma vez, un espacio para colocar gas, paneles de luz, salida eléctrica y los servicios. Entonces voy a tener de aquí 80 centímetros para los servicios, basura, gas, electricidad, y lo que me sobre es que debe andar por 1.20 metros para el peatonal como mínimo. Y aquí voy a tener 3 parqueos. Si coloco 3 parqueos, si le puedo meter 3 parqueos en esa adena, como que no puedo tener más de 3 apartamentos. Supuestamente. Como si iba a tener más de 3 apartamentos. Si soy muy analítico, me doy cuenta que la situación, lo que está impidiendo el potencial es un tema de comunicación. No tiene nada que ver con blog, ni con aprovechar el espacio. Eso viene después, de la comunicación. ¿Ok? Ahora, después de la comunicación, ¿cuál es la otra cosita que hace que yo haga más, más todavía? Porque lo que veo es que estamos diciendo que esta gente puede alquilar aquí o puede alquilar de mí. La mayoría de las personas que vienen por aquí no hablan en inglés como usted lo habla. Yo quisiera ser canadiense y que cuando me atiendan me hablan en inglés. Pero llamo aquí y como que no lo entendemos. ¿Qué pasó ahí? Tema de comunicación, otra vez. Porque ya tengo distancia, ya tengo punto de ubicación, ya tengo comparación. Voy a ir gastando el dinero en esas áreas y quito cosas que no son relevantes. ¿Cuáles son las cosas que estoy construyendo en este apartamento que son un pasivo, que son irrelevantes, que no son atractivos para ese mercado? ¿Cuáles son? No le interesan muchas cosas. Si yo me paro, vamos a verlo aquí. Vamos a coger un buen ejercicio. Evelyn, este es el edificio. Y es como que así el edificio. Bien profundo. Un cubo, voy a dibujar. Esta es la calle. Y estamos aquí. Cuando ellos se pagan en el edificio, no hay manera de que ellos vean la parte de atrás. Ni que vean esta, ni que vean esa. Entonces, hay un 75% del edificio que he muerto. ¿Por qué gasto ahí? Estoy de acuerdo. Entonces, me doy cuenta que de 75%, si lo veo de frente así, he muerto, tengo que gastarlo aquí. Que tiene que saber, gastar todo el dinero. ¿Dónde? Se vea. Y lo que está atrás, cero. Básico, estándar, no me interesa. Puede ser hasta así. No se ve. Entonces, voy a llevar mi fachada de ahí hasta el punto ciego mío, que va como que por aquí. O hasta el punto ciego de que vaya por aquí. Que si lo ven de lado, ese es uno. Lo que se vea, cuando abro la puerta y me siento en el departamento, ¿de qué se quejan? ¿Por dónde vienen los reviews malos de aquí? Ah, van a venir los reviews malos porque tienen filtraciones. Y me tumba la aplicación, por donde yo pierdo. Va a haber un review malo porque no hay agua, porque se fue la luz y no hay, porque el aire se dañó. O porque el servicio, la parte humana, es muy mala o charlatana. Si yo tengo claros los focos y yo analizo el chat de los reviews malos para otras propiedades, me están diciendo exactamente dónde yo debo gastar dinero. Yo voy a gastar dinero donde los otros se le han quejado. Yo gasto dinero donde, porque de lo que se quejan, es lo que vale eso para ellos. Fíjense cómo yo voy encontrando lo que es importante para ellos, lo que es atractivo, y en esos gastos de dinero, que es lo que tiene que pasar en este proyecto. Nosotros analizamos conversaciones, pero en ese había 900 comentarios negativos de un problema que tuvo con una villa que le hicieron. 900. Y analizando y tratando de ayudarlo a ellos, podemos entender la idiosincrasia es el que va a rentar. Los gustos de nosotros no se parecen en nada a los que están allá afuera. Claro, claro. Entonces yo tengo que tener claridad con qué sufren ellos para saber cómo los voy a desarrollar aquí. Y dejar de gastar dinero innecesario. Es como que por ahí el tema. Es fácil. Otra cosa que me gusta del sitio es que mire, una casita, una casita, otra casita. ¿Qué pasa? ¿Se dio cuenta? ¿Qué me deja dicho esto? Como que no tengo mucha competencia. Pero también me deja la puerta abierta a que veo un terreno vacío allí, otro aquí. Y el que estaba allá abajo, desde aquí. Si la fórmula me funcionó aquí y como que se me rentó más de la cuenta, antes de yo gastar dinero en otra cosa. ¿Cúpre el otro terreno? Ahí mismo. Porque lo que estoy viendo es que aquí hay un vacío de eso. No puede ser que usted mismo venga y esté como una loca buscando apartamentos y como que no encuentre. Porque si le pasó así a usted, le pasa a los dos millones de estudiantes que vienen para Santiago, es el mismo problema. O es falta de comunicación o es falta de precio y al final termino pagando uno caro para el que me entiende. Entonces, hay algo que falla. Si la métrica, si mi competencia es el más caro, lo que me queda dicho es que aquí yo me voy a ser millonario. Porque es muy fácil hacer un poco más barato el más caro y yo quedarme con un que me voy a hacer, va a ser fácil. Ahora, si mi competencia es uno que es demasiado barato, no me puedo ni estar a competir con ellos, porque voy a perder. Entonces, otra cosa. Cuando usted entra y paga, de todo lo que le ofrecieron, ¿qué fue lo que realmente usted usó? ¿Y qué más? Y el baño. Ya, la piscina, el restaurante, el parque bonito, lo cual. Depende. Depende del horario, los planes que uno tiene. El que vino a vacacionar, sí. Pero el que vino a resolver como usted, no está fijándose eso. Entonces, aquí Santiago es 90% resolvedera y debe vacacionar, porque si voy a vacacionar me voy para la playa, me voy para otro lado, no voy a venir para acá. Entonces, si es resolvedera, tiene que ser muy práctico. Todo esto lo pago porque no tengo que ser muy práctico. La cama y el baño son los dos elementos que nos fijan mucha gente. Entonces, ahí sí, meto mucho la mejor cama y el mejor baño. Pero cuando analizo un apartamento que tiene, por ejemplo, 100 metros, el baño me representa a mí el 7%. El elemento más importante para que me va a rentar es igual al 7% de la ecuación completa. Si veo la habitación, me va a representar un 14% la habitación. Fíjese que entonces, yo sabiendo eso, yo tengo que en foto, cuando me compare, yo sé el mejor baño y el mejor habitación. Y todo lo otro, ¿cómo va a ser? Básico, estándar. ¿Hasta la cocina? Todo. Entonces, si veo en la cocina, usted no cocinó. Cuando uno anda resolviendo, ¿dónde me come? Ni me estoy aquilando. No tengo ni estufa. Cuando uno anda de viaje resolviendo una semana, ¿dónde uno come? Los restaurantes, la calle. ¿Qué se resolviendo? No es la que uno diga con una compra. Muy difícil. Entonces, hay una cocina muy básica. Un kitchen. Si puedo poner un tope bonito, porque va a ser un tope que va a ser la mitad de la mitad de una casa tradicional, porque no vienen a vivir largo plazo. Estos apartamentos que vienen aquí, eso, eso que están aquí, sí están preconcebidos para largo plazo. Pero el negocio es cuando yo soy la única en este pedazo que ofrece corto plazo. Es diferente. Si fuéramos a hablar de largo plazo, la ecuación aquí fuera otra. Muy parecida, aquello, aquello. Y no me gusta porque tengo mucha competencia. Y porque tradicional. Y tampoco me gusta el largo plazo, porque el largo plazo, lo que estoy diciendo, es que se lo estoy equiando a los criollos. Y un criollo, nosotros dominicanos, el mínimo son los mínimos. Van a ser 250 dólares. Muy poquito. ¿Cuánto es el mínimo allá? ¿Cuánto es? Ahora. Ni me pregunte. Entonces, si yo calculo, quitándole el impuesto, todo lo que va mínimo 2.000 dólares. De 2.000 a 2.50. Es 4, 5, 10 veces más. Entonces, se hace más fácil a ellos pagar. Que lo que pasa con ustedes. Entonces, yo tengo que tratar de construir aquí, para vender allá. Y el fácil, se me hace vender allá, porque sé la sensibilidad. Porque usted mismo pasó por esa. No puede ser. Yo todavía no coincido eso. O sea, yo estoy en Estados Unidos. Y hago un Airbnb. Y busque Santiago. Y como que... Nada, créeme, yo lo he hecho. Hay un hueco de mercado así. Ay, pero yo no mucho. Que hay, pero no mucho. No mucho, porque lo que no hay es opción. Hay mucho de lo mismo. Y ya está. Gracias.